¡Suscríbete! ¡Está alto, pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Pues ya cambia al lado! ¿Para quién lo metes a jugar? ¡Para quién? ¡Ya, siéntalo! ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero por qué? ¡Buena, Rafa! ¡Hala! ¡Y un pollito! ¡Vuélvete a torcer! ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¡Ah, veinte! Van veintitrés a seis, ¿no? ¡Mira el pocho! ¡Buena! ¡Veinticinco a seis! ¡Bien, Mikey! ¡Telia, vamos! ¡Tú puedes! ¡No hay popcorn! ¡Muy bien! Bueno, Rafa, 27 a 6. Jesús, ¿por qué cada vez que nos movamos es así como de antes una cámara? Nada más estero, ¿no, niño? Él solito se va a entregar. ¡Buena! ¡Es como la larga! ¡Ah, bueno! ¡Ya no nos desprezamos! ¡Más arriba, güey! ¡No estuvo bien! ¡Más arriba! ¡Vamos, Alan, intenta! ¡Vamos, Alan, intenta! ¡Pinche, Rafa, ya se iba a colgar! ¡Vamos, Alan! ¡Vete, Alan! ¡Vete, vete! ¡Ay, mamá! ¡Solita la tenía! ¿Por qué no hacía así? ¡Solita la tenía! ¡Buena, güerito! ¡De tres puntos! ¿Quién la metió? El René. ¡Bien, Mikey dos! ¡Mikey, vamos! ¡Tú puedes! ¡Baja tu ala, baja tu ala! ¿Cuántas van? ¡Baja tu ala! ¡Jesús, cuántas, güeritos, cuántas van? ¡Es hora treinta! ¡Vamos, espéganlo! 3, 2, 3 para poner 4 pinche balón 3, 2, 3 ¡buena! 32 a 6 no, déjalo, déjalo que termine el saludo ¡Vete, Alan! ¡Vete! ¡Vete! ¡Eso! ¡Bien, Alan! 34 a 6 no debería ser psicólogo ¿Quién? ¿Qué es eso? ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ay, Mikey! ¡Tú puedes, Mikey! ¡Vamos, Mikey! ¡1 de 4! ¡Uy, pinche Mikey! Hay que decirle, échate el último porque ya te vas a salir ¡Vamos, Mikey! ¡2! ¡Uy! ¡La mete! ¿Sí contó? ¡Sí contó, Mikey! ¡Vamos, René! ¡Vuela, Mikey! ¡Tú puedes! ¡Ay, pura mosca acá, no! De que ya hueles, pero... ¡Ah, no sé! ¡No sé! ¡Es bien! ¿Y eso es enfermo? ¡Medio! ¡No sé! ¡Tengo que atar! ¿Por qué no se atarca? ¡No! ¡Vamos, Mikey! ¡Tú puedes, solita! ¡Solita se cayó! ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? ¿Quién lo metió? Sí ¡Sí! ¡Mikey cochino! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Bájale, májale! ¡Bájale, májale! horrible de verdad que mosca ya 8 a 36 8 a 34 8 a 36 bueno rafa 38 38 8 ya se van a quitar su chinita un minuto de fuego ay ay maiki ay maiki tu puedes no manches maiki ya van 8 minutos papi cuenta si aparte le pegó en la mano de abajo 9 a 40 ay mamá ya van 40 voy a ver cuántos van bueno maiki 41 a 8 gano 42 no sabía que eras cantante ese está ay acabó y y Gracias.